Y UCI Noticias llegó el día de hoy en el Emporio Comercial de Gamarra donde el alcalde de ese distrito, George Forsyth, ha impulsado el Gamarra Fashion Day. ¿Quieren saber un poquito más de eso? Veanlo ustedes mismos. En Gamarra estamos preparando, lo menos estamos regalando clases de pasarela porque creemos conveniente que los modelos es una pelcha y es una de las cosas más importantes en la moda. Sin los modelos no vendemos, sin una vitrina no pueden vender. Una vitrina es una pasarela, precisamente estamos haciendo este evento el 17 de agosto donde es un evento donde vamos a tener un promedio de 20 marcas donde van a exponer ropa para niños, ropa para gorditas, ropa para apetite. Es un tema de inclusión, de moda real. Y estos eventos definitivamente van a impulsar esta formalización. Si bien es cierto, cualquiera se puede inscribir, ya sea formal o informal, ya para, digamos, durante estas dos semanas pasan a la formalidad. O sea, le vamos acá en los módulos que vemos acá, que se inauguró con el mismo presidente donde están varios servicios de los diferentes ministerios y ya pasamos a formalizarlos, ¿no? Y de esa forma van a poder desfilar en este evento bastante importante que es el Gamarra Fashion Day y el ganador va a tener la oportunidad de desfilar en el New York Fashion Week. Bueno, si los hemos abierto, tú sabes que no van a llegar porque cuando algo es regalado, a veces la gente no lo valora. Tenemos precisamente invitados, empresarios, gente que más adelante se va a describir que no pudo ahora, modelos del casting, de la mayoría de modelos que no fueron seleccionados los estamos invitando porque este es un evento para ellos. Entonces, precisamente es así, invitación registrada por nosotros de una base de datos nuestra de muchas empresas porque hacerlo abierto lo hubiésemos hecho de repente en una plaza, ¿no? Pero se tomaría la broma como que el desfile. De verdad, está muy increíble porque queremos que el mundo nos conozca y vea que de verdad en el Perú existe moda. Muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, estamos viendo las modelos y también los hombres que van a concursar de este desfile en este concurso de Gamarra Fashion Days. Esa es la información que tenemos desde la Galería La 13 en el Emporio Comercial de Gamarra.